Debes convertirte en un cegador de almas ¿Qué? Debes tomar mi sangpacto y atravesarlo en el centro de tu ser Entonces dame la espada, cegadora Me llamo Rukia, Rukia Kuchiki Y yo me llamo... Ichigo Kurosaki Por fin, después de esa intro tan especial Es momento de hablar del primer capítulo del Bleach La guerra sangrienta de los mil años Así que relájate, ponte cómodo que estás en tu casa Un dato importante es que el capítulo 1 fue basado en los capítulos 480 al 484 del manga A los comienzos del capítulo vemos como Akon, el tercer oficial al mando Le informa a Mayuri sobre unos extraños sucesos que están sucediendo en la ciudad Karakura y en el Rukongai Donde Hollows aparecen y desaparecen sin dejar rastro o presencia espiritual Pero ¿Qué organización elimina a los Hollows sin que deje rastro alguno? Exactamente, estoy hablando de los Quincy Y eso es algo que no le cabe duda a Mayuri Tanto en el anime como en el manga, estas escenas son idénticas Pero en el anime se siente tan fluida Que no parece que Bleach se haya tomado un descanso de 10 largos años Luego nos movemos rápidamente a la ciudad Karakura Donde vemos que Afro-san llega con sus dos reemplazantes Para hacer su trabajo de vigilar a los Hollows En el capítulo 1 todo sucede muy rápido Con la llegada de Rinosuke y Shinno-san Esto se los digo porque excluyeron unas partes donde se dan a conocer estos dos personajes Y el porqué a la llegada de Rinosuke y Shinno Madarame a la ciudad de Karakura Pero esto último nos lo explicó Shino Ya que la sociedad de almas no quiere depender mucho del Shinigami sustituto O sea de Ichigo En mi opinión fue un punto acertado Al excluir esas partes del manga Seguidamente nos muestran como Rinosuke escapa de un Hollow Mientras le marcaba por celular a Shino desesperadamente Encontrándose con esta en manos de un Hollow al borde de la muerte Aquí un pequeño aporte del anime sobre el celular de Rinosuke Ya que en el manga solo lo vemos gritando como loco el nombre de Shino Mientras corría Pero agárrense porque la aparición de Ichigo al estilo de superhéroe Te hace sacar esa lagrimita de alegría Al verlo junto con Chad, Orihime, Uryo Salvando a estos dos Shinigamis de las garras de los Hollows Uff men, después de tanto tiempo yo si lloré Hasta ahorita el capítulo 480 fue adaptado de maravilla Exceptuando algunas cositas pero que no afectan mucho a la trama Continuando con el video En el capítulo 481 del manga Los comienzos vemos como Hiyori se percata de una presencia El cual las estaba vigilando por ser Shinigamis Quédense con esto porque es muy importante Otro detallito que pudimos observar Es que cuando Rinosuke se levanta de la cama de Ichigo Después de quedar muy mal herido En el anime nos muestran primero la batalla que tuvieron contra los Hollows Ya que en el manga solo se hace mención de esto como flashback Cosa que agradezco que nos pusieran esa escena de la pelea completa en el anime Mientras vemos como todos estaban muy felices comiendo el pan que llevó Orihime Hace su primera aparición un seguidor de Iwatch Acá vemos como Ichigo le expulsa de su cuarto E inmediatamente va en busca de él Un detalle es que en el anime como bien Uryo menciona Que por la máscara puede que sea un arrancar Omiten algo muy importante Ya que en el manga mientras ocurre la persecución Ichigo le pregunta si viene a vengar a Aizen Haciendo referencia a la pelea que tuvieron en la ciudad Karakura Donde Aizen fue derrotado por Ichigo Y encarcelado por Urahara Después de esto todo transcurría idénticamente igual al manga No fue hasta la escena del capitán comandante de la primera división en el anime Donde vimos una estela de luz proveniente del teniente de la primera división Haciendo referencia que este usó su bankai En el manga solo vemos como Yamamoto está recibiendo los reportes De todos los escuadrones del serie Itei Junto con la llegada de los Sten Rater Mientras tanto la pelea de Ichigo contra el Sten Rater Tanto en el anime como en el manga Es básicamente un copia y pega Es lo mismo Solo si debo decir es que la animación está Uff Y es de 10 Otra cosita que cuando el Sten Rater empieza a conjurar el hechizo Este está en alemán Lo cual en el manga traducen Y este diría si El mar se convierte en nubes Las nubes se convierten en lluvia La lluvia se convierte en niebla Todas las cosas que tienen forma se desvanecen Al final de nuestra alegría lanzamos la copa al suelo Y hasta aquí el video chicos Espero les haya gustado Si es así regalame un like Compártelo con tus amigos Y cuéntame que te pareció el nuevo capítulo De esta nueva temporada de Bleach ¿Cumplió tus expectativas? ¿O todavía sigues esperando más? Déjamelo en los comentarios Yo soy Brandon Y nos vemos mañana con otro video ¡Chau chau! ¡Chau chau!